Estos son Carlos Alvarado del Partido Acción Ciudadana, Edgardo Araya del Frente Amplio, John Vega del Partido de los Trabajadores, Otto Guevara del Movimiento Libertario y Juan Diego Castro del Partido de Integración Nacional. Alvarado lo incluyó en su plan de gobierno y se comprometió con todos los comités del PAC a priorizar el proyecto de ley que impulse el matrimonio igualitario, mientras que el candidato frenteamplista expresó que quienes aspiran a diputaciones por el partido deberán responder al avance del reconocimiento y protección de los derechos de las personas LGBTI. Para Shia Larcón, vocera del grupo Frente por los Derechos Igualitarios, no solamente se trata de mostrar apoyo, sino que él mismo se traduzca en acciones afirmativas concretas. No solo, digamos, en las propuestas de gobierno, sino por ejemplo a través de la firma de la Carta de Compromiso del Frente por los Derechos Igualitarios, que las personas que se seleccionen para ser parte de los equipos vayan en la línea progresista de luchar por los derechos humanos y de garantizar los derechos humanos sin ningún tipo de discriminación. El Frente por los Derechos Igualitarios creó una carta de compromisos con la que buscan que los firmantes no se echen para atrás de llegar a ocupar una silla presidencial o un puesto de diputados respecto a temas como el matrimonio igualitario, la identidad de género y un proyecto de ley antidiscriminación en Costa Rica. No es lo mismo que alguien diga, ay, yo creo que tal vez podría a que exista un documento que lo respalde, diga, sí, yo firmé esto, yo soy de acuerdo con eso y a partir de eso los movimientos sociales podamos hacer un monitoreo y poder decir, bueno, usted dijo esto y queremos que se cumple y que por lo tanto que garantice nuestros derechos. John Vega del Partido de los Trabajadores, además de apoyar este tipo de unión, también contempla en su programa el derecho de adopción de parejas del mismo sexo y el reconocimiento de la licencia de paternidad. Por su parte, Otto Guevara argumentó que si bien él está de acuerdo con el matrimonio interpersonal del mismo sexo, no impulsaría su legalización. La postura de Juan Diego Castro respecto a esta situación no se ha hecho muy sólida, pero cabe destacar que el candidato por el PIN ha dicho a medios costarricenses que no supondría el matrimonio gay de ser electo presidente. En el marco de la campaña, la gente va a ir cambiando su opinión según cómo se mueve el electorado y eso es muy lamentable porque con los derechos humanos no se debería negociar, sino que se debería tener una propuesta clara y contundente para ver qué es lo que se va a hacer para garantizar justamente los derechos de todas las personas. Costa Rica se encamina a las elecciones del próximo 4 de febrero, en las que más de 3 millones de personas están llamadas a escoger al presidente y los 57 diputados para el periodo 2018-2022.